Espera, espera, ¿por qué te sigues? ¿Qué te importa? Porque siempre te gano en adivina el jugador Adivina qué jugador es Adivina el jugador por emojis en todo Pero es que es obvio porque vos ves antes el video y entonces haces trampa Síguele, te voy a madrear Ey, no soy Papi Edson por si acaso, ya Papi Edson es el que ve, es por eso que nos gana No, pero tú siempre has sido mi hijo En adivina el jugador Siempre has sido mi hijo No, no, no creo, no creo A ver, mira, ¿qué tal si esta vez hacemos un reto? Pero que nos duela ¿Que nos duela? Sí, date la vuelta Pero chicos, por si acaso se van a dar la vuelta Porque va a haber latigazo Uf, uf Con esto, y no solamente con eso, sino también con esto ¿Con la hebilla? Con la hebilla, chicos Estás enfermo, Bruce Wayne Pará, 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 mira, mira, mira Ya me estás hablando del castillo, de que me ganes ¿Qué es el reto primeramente? Buena pregunta Te traigo, adivina el jugador por las letras de su nombre Oh, por Dios La segunda parte O sea, como esa vez que perdí Exacto, así que otra vez vas a perder Bueno, Edios, aquí te traigo un ejemplo ¿Tú sabes qué jugador es ese? Sí, 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 claro que sí lo sé, crack Es obvio, es Lautaro Martínez Mentira, mentira, crack Obviamente que sé quién es Pero eso tiene que ser para los suscriptores Si tú sabes quién es Comenta en la caja de comentarios Y ahí estaremos viendo si ustedes son unos cracks Porque yo, la verdad, no lo sé Estudia, sonso Bueno, Edios Vamos de una vez con este reto Pues a darle Atomos, crack Bueno, bueno, ¿aquí quién es? Es que no sé, crack Oye, este es difícil, ahí está R ¡Neymar Jr! Un a cero, crack, Neymar Jr Sí, te llegó un a cero A ver Luka Modric No, 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 como que Luco Seríamos Hugo Lloris ¿Quién? Hugo Lloris Ah, no sabía de tu nombre 2-0, crack, 2-0 Vos ya has visto No, no, he adivinado ¿Has visto? A ver, a ver Que nos dé una pista Hazard Turgán Hazard Ya, pero yo he hecho Hazard Yo he hecho, ¿cuál Hazard? Bueno, la cosa es aquí No, 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 tienes que decir su nombre completo El anterior te perdonaba No, no, no El anterior ya te perdonaba Ya, ya, mira Eso que sea para nadie Porque solo te has dicho Hazard Ya Bueno, crack, 2-0, 2-0 Por ahora A ver, a ver, a ver Eduardo Camavinga ¿Seguro? Eduardo Camavinga Está bien, loco, loco Lo he fichado bien más de mi modo casera 3-0 ¿Quién es este, hermano? A ver, a ver Oye, estoy perdido Baran Ah, no sabía, party Ay, mi party No, tampoco sabía 3-0, crack 3-0 3-0 Valverde Federico Valverde No es Federico Es No sé Fesham No, no, no Ah, Torres Ay, ay, ay No, este sí No sé, crack A ver, a ver, a ver Chico, estoy perdiendo Crack, no sé esta, man A ver A ver, a ver, a ver Ay, Murata, chamo No lo sabía, no lo sabía Vale, vale Coni, crack Ah, espera Ansu Fati Ah, sí, pues Ansu Fati, sí 3-0 No, 4-0 4-0, chamo 4-0, 4-0 ¿Qué mamada? Oye, no, no, no A ver, a ver No, no lo sé Alisson No sabía, crack ¿Qué está pasando? No lo sé 4-0 Jadon Sancho No, ya, Jadon Sancho A ver, a ver Es Júpiter Júlival No, no sé Conde No, no sabía tampoco Es que no me da Es que no, no, no sé De verdad A ver, a ver Bruno Fernández 5-0 Crack, tú estás haciendo bomba ahora Ya, ahora vamos A ver, a ver ¿Quién es? Gnabry Gnabry Ay, si deseas el nombre Te quitaba el punto Pero no sé No sé el nombre ¿Quién es este? A ver A ver, a ver, a ver Dame pistas No sé No, no, Rubén Ay, no sabía que era Rubén Pero no se hubiera pedido Piénsame, Chaco Piénsame A ver, esto Eso podría haber dicho, ¿no? Claro Saber el nombre, ¿no? Claro O sea, cualquiera tienes que saber de los dos A ver, a ver, a ver Barrate Mariano Estaba pensando ¿Qué Mariano? Ya, es nivel difícil, ¿no? Sí, a ver Nivel difícil, chicos Eden Hazard Eden Hazard, vamos 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 A que se acercarnos No Sí, ya sé ¿Quién es? A ver quién es Mois King Mois King Mois King ¿Qué es Mois King? Mois King No, no estás mamando ¿Cuál? Mois King Está, pues Pero no se escribe Mois No se pronuncia Mois King Mois King Así es, pues, por eso Vale, vale, vale Estudia, sonso A ver, a ver, chamo Ay, no mames A ver Y Y, a ver, a ver Cabani Edison Cabani ¿Qué va a decir Cabani? Hombre, te quedas Vamos, 5-4 5-4 Te quedas Vale, vale, vale Marco Reus Marco Es, pues, no, es obvio Pues Marco Reus Croc Vale, 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 vale 7, chamo No, 6-4 6-4 A ver, a ver, a ver Eh Si dices uno, ya fallas Digo, ya pierdes Mendy Ay, 7 Es que no sabías Sabías su nombre Me quitabas el punto Sí, sí A ver, este es Este está muy largo Sí ¿Cómo la tengo? Digo, nada, nada Abduzcan Pavard Pavard 5-6 A ver 7-6 7-5 Ya no, vamos a quitar el punto 7-5 Ya, ya, 7-5 Ya, ya, ya No sé, no sé Silva Bernardo Silva No sabía, no sabía Sabías ahora que estaba pensando En lo que me has quitado el punto ¿Quién es este? Con O A ver, por favor Rápido, 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 rápido Rápido Edwin Checo Edwin Checo Sí 8-6 Estás mamada Ya, bla, bla, bla ¿Cuál 8-6? 8-5 No mames Y eso 8-4 Todavía No sé por qué Estás haciendo No, 8-5 8-5 8-5 8-5 8-5 8-5 A ver esto No, no lo sé El Edson Sí, el Edson El Edson Es el cochino A ver esto Es que no sé crack No sé tampoco No, no sé Giroud No Giroud Piqué Giroud Bueno, bueno, bueno A ver, a ver esto Y Y Y Y Eh Gondogan 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 9-5 9-5 9-5 Ya vale, vale, vale A ver A ver esto ¿Qué nos damos? Ah Has visto Era fácil Era fácil 10-5 Crack Uy, no puede ser Imposible Me suena Me suena Me suena Kim Pembe Maestro Kim Pembe Kim Ay Maestro Kim Pembe Ya su nombre Era Kivich Pues No En Don Belé En Don Belé No, no sé Qué mierda De hecho Ya, ya Espéritu Ya, ya Sí, sí A ver Militar ¿En Don Belé? Vale, vale, vale Cristiano Ronaldo No Cámara A ver Campain Pianich No, pues ¿Cómo va a ser Pianich? Ya sé Cristian Polis El Estado Dice Dale 5-10 ¿No? Sí Ay, no ¿Qué es esto? A ver Chicos No, no, no No sé eso A ver Con R Chicos A ver Comenten si saben Ah, Rodrigo De Paul Es que A ver Esto Con N Al final A ver A ver Una pista Harry Kane Harry Kane No es Harry Kane No es Harry Kane Kan Jan Qué mamá Dale A ver A ver Chamo No sé Hija Algo me suena su nombre No sé Parse Ah Es complicado Es complicado Pero no sé Crack en el momento H H Maguire 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 ¿Cuál es su nombre? No, yo he dicho Maguire ¿Por qué no dices Vos su nombre? Harry Maguire Vamos 16 16 Vamos Que se puede No es una humillación Esta vez A ver esto No lo sé Noyer Se crack ¿Cómo vamos a brindar? Ya, vale, vale A ver, a ver El último Creo que es A ver Xavi 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 No sé Es que no sé Crack ¿Quién puede ser? Xavi 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 No, no lo sabía Piensa Pichaco Piensa Bueno chicos Como vieron Eh Dios Me ganó No sé qué hizo Seguro vio No, no, no No, no, no Siguió los consejos De papi Edson Seguro No, crack Esta vez Ha sido limpio Todo Limpio, limpio Lo dudo Bueno chicos Como dijimos Habrá castiguito Y ahí vemos Ahí Dios Tú solo dime Cuántos quieres Y yo voy a hacerte el favor Uno No me digas con uno Ya, ya Dos Ya, dos Dos En cada nalguita No en el mismo Porque si no Me va a doler En el mismo Ya, vale Vale, crack En la izquierda Y en la derecha Vale Puedo decir loco No, a ver No me grites No me grites Listo, cracks ¿Estamos listos a venir? Dale Ya, más allá Eso, eso, eso Ven, ven, ven Mira, mira Uno Dos Acuérdame algo A eso Ya, ya, ya Ya, ya, ya Eso tuvo que doler Para que apretes A sumar y a dividir Primero Ah Oye, crack Para el segundo Ya, pues ya Tú piensas Ya, tú piensas Dale ¿Listo? Yo ¿Listo? Listo ¡Vamos! Dale Espera Ya, ya, ya No, no, estoy Estoy, estoy viniendo Crack Dale Uno Dale Vamos, dale Vamos ¡Vamos! ¡Ah! Ya, ya, ya Eso es Ya, ya Ya, ya Ya has usado Sí, me ha doli Pero igual Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Si es así Ya saben Revienten ese botón De likes Y también comenten ¿Qué castigo quieren que les traiga Para el siguiente video? Bueno, chicos Ahora sí me despido Pero no olviden suscribirse a su canal de EDIOS Que está aquí en la descripción Si quieren ver más videos De modo cadera que están haciendo Y también Adivina al jugador Ve a suscribirte a su canal Ahora sí yo me despido EDIOS Nos vemos en el video EDIOS O en un siguiente reto Chao ¡Suscríbete a su canal! 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 Gracias.